tendencia mundial hola amigos bienvenidos una vez más a una nueva noticia y esto es lo que pasó hoy en el salvador así que con mucho respeto y seriedad del caso te traigo esta información y si gustas apoyarme regálame un like y suscríbete esta noticia empieza así hoy iniciamos esta semana con una importante noticia de última hora con un final feliz carlos omar castañeda lópez y su compañera de vida zulma esperanza rodríguez villanueva fueron captados en un vídeo cuando amenazaron con un machete y una pistola a varias personas en la colonia las brisas del río 2 san miguel ambos ya fueron capturados y deben responder ante la justicia no vamos a permitir más actos de intolerancia no No, pero cuál fue el respeto. No, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Yo luego me pregunté. No, me pregunté cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Por eso, yo aquí estoy yo. No, cuál es el problema. Digo, yo la verdad que yo vengo del río. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo diste? No, que tengo miedo. ¿Me vas a hacer algo? Presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. En este bloque abordamos el tema de seguridad y es que el ministro de Defensa Nelson René Francis Marino Monroy informó de más resultados positivos de la operatividad de los elementos de la institución castrense desde sus redes sociales, donde confirmó durante un patrullaje que realizaba personal de la Marina Nacional en conjunto con la Policía Nacional Civil en Cantón Metalío, Acajutla, en Sonsonate, fue desmantelado un campamento utilizado por pandilleros para descansar y ocultarse de las autoridades. A esta información también se le agrega que se encontró siete porciones de marihuana y artículos de uso personal que fueron ubicados en el lugar. Seguimos guerra contra pandillas. Plan control territorial expresó el funcionario a través de redes sociales. Vemos cómo ahora las pandillas tratan de huir de la justicia y un ejemplo donde la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada están localizando estos escondidos, estos lugares que prácticamente están pues reguardándose las pandillas. Hay que destacar que en lo que va de esta guerra contra pandillas, las autoridades han desmantelado a más de 200 campamentos clandestinos. Marisela. Hay que destacar, Nelson, que además de los 200 campamentos que han sido desmantelados por las autoridades, es por ello que se mantienen esta operatividad tanto en la zona urbana como en la zona rural, ya que las autoridades han detallado que muchas estructuras terroristas han montado sus guaridas en zonas boscosas del área rural para poder evitar ser capturados por los cuerpos de seguridad que a diario están ejecutando patrullajes en todo el territorio nacional. Improvisados campamentos que las autoridades han confiscado, armas, dinero en efectivo y diferentes tipos de droga, ropa y otros objetos que son utilizados por pandilleros mientras intentan resguardarse e intentan huir de la justicia. Y a las autoridades también lo han dicho, los van a buscar donde se escondan. Y en relación al tema, la Fuerza Armada también detalló en redes sociales que José Antonio Lara Méndez, alias Burro, fue ubicado por elementos de la Marina Nacional en conjunto con la Policía Nacional Civil, esto en el cantón El Maguey, Metalío, Acajutla, Sonzonate. En redes sociales, la Fuerza Armada detalló. Este homeboy de la MS-13, a quien se le incautó porciones de marihuana, se encargaba de redistribuir droga en el sector y posee antecedentes por lesiones culposas. Se presume que está vinculado al campamento desarticulado en el sector. La tarde de este domingo concluye la publicación. Vemos estos casos relevantes, donde también a través de redes sociales, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, está informando sobre estas capturas, estas detenciones de estos remanentes de pandillas. Y la contundencia de las fuerzas de seguridad para capturar a los terroristas que intentan esconderse de la guerra contra pandillas queda demostrada una vez más. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó de la captura de un corredor de clica que se ocultaba en un hueco de una pared, en su desesperación de no ser capturado. En redes sociales, el ministro público, los vamos a buscar hasta debajo de las piedras. No importa dónde se escondan, los encontraremos. Tenemos una PNC altamente capacitada en el trabajo de inteligencia y territorio para ubicar y capturar a estas ratas cobardes, a las que claramente se les están acabando los escondites. Hemos capturado en el departamento de Santa Ana a Carlos Alfredo Alvarenga Medina, alias Duque, Muerte o Caliche, con el nivel de corredor de clica, el programa Stoner Locos Salvatruchos de la estructura MS-13, quien se ocultaba en un hueco dentro de una pared. Ahora será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas. Seguimos ganando esta guerra contra pandillas y no vamos a detenernos hasta terminar. Con el último remanente, enfatizó el funcionario. Es increíble ver estas imágenes, como la desesperación de estos pandilleros hacen que cometan estas situaciones, esconderse tras paredes. Tras paredes, lo vimos recientemente también en una fosa séptica, lo hemos visto en roperos, han intentado evadir la justicia de diferentes formas. Sin embargo, las autoridades continúan con este accionar y, por supuesto, se logra identificar dónde se esconden. Lo han dicho las autoridades, no se van a detener hasta sacar de circulación a todos los remanentes de pandillas y no importa dónde se escondan, van a ser capturados y deberán enfrentar la justicia por los crímenes que han cometido. Y, por supuesto, para terminar con esta situación que por mucho tiempo ha afectado a la población salvadoreña, que hoy vive una realidad diferente. Todo sujeto que se atreva a cometer acciones en contra de la ley, perjudicando a la población honrada, será llevado tras las rejas. La operatividad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil ha permitido realizar más capturas en las últimas horas. Veamos. Uno de los capturados es Máximo Norio Larios, quien fue ubicado por efectivos militares y policiales en San Dionisio, Zulután, y en su piel está en las manchas de pertenencia a grupos terroristas. Es homeboy de la MSI, aunque intentó disimular algunos de sus tatuajes, no pudo escapar de la guerra contra pandillas, y entre otros delitos que podría enfrentar está el de agrupaciones ilícitas. Resultado del cerco Cabañas, las fuerzas de seguridad ubicaron en Hilo Vasco a José Roberto García. El sujeto es señalado como gatillero de la MS, es decir, el encargado de cometer asesinatos. Además, se le acusa de dedicarse a la venta de droga en la zona y posee antecedentes penales por homicidio agravado, y ya fue entregado a la PNC para seguir el proceso de ley y que responda por sus actos. Carlos Andrés Díaz fue denunciado por la población tras ir robando en un bus de la ruta 29H sobre el bulevar del ejército. De forma inmediata, la PNC procedió a su captura, incautándole tres teléfonos al parecer robados. Ahora enfrentará a la justicia para no volver a perjudicar a los salvadoreños honrados. En redes sociales circuló un video en el que Oris Adolfo Mejía, en estado de ebriedad, impactó con un motociclista y su acompañante en San Marcos, San Salvador, y huyó del lugar. El hecho no quedará impune. Y el sujeto, aunque se dio a la fuga, ya fue capturado por la policía para que enfrente la justicia por el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor. Vemos que si se continúa esta guerra contra pandillas, pero también se continúa combatiendo la delincuencia común. Las imágenes vemos como un conductor también irresponsable provocaba un accidente de tránsito y huyó del lugar. Las autoridades han sido enfáticas de que ahora la justicia sí prevalece en nuestro país y que cualquier tipo de delitos, de ilícitos, se van a combatir en nuestro país. No como sucedía anteriormente, donde a las 72 horas prácticamente las personas que cometían diferentes delitos salían libres. Ahora, gracias al régimen de excepción, que es una herramienta legal que permite a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República hacer las investigaciones correspondientes, el tiempo suficiente para procesar a cada una de estas personas, tanto a los pandilleros como a las personas que cometen delitos comunes. La operatividad en nuestro país continúa ahora. El Salvador tiene un nuevo rostro, una nueva imagen y está siendo un referente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ahora la población salvadoreña está viviendo en un ambiente totalmente de paz y de tranquilidad, Maricela. Y es que hay que decirlo, Nelson, para toda la población salvadoreña ahora el mensaje es claro y es que no habrá impunidad. El Salvador es diferente y la ley se hace cumplir para todos. La Fiscalía General de la República hizo efectivas varias capturas en las últimas horas, entre ellos agentes policiales y civiles. Entre los delitos que se les vinculan están cohecho propio, incumplimiento de deberes, extorsión y hurto agravado, ya que según las investigaciones, los elementos policiales realizaban retenes sin autorización, en los cuales exigían dinero a las víctimas a cambio de no imponerles una infracción. Los capturados responden a los nombres de Manuel Antonio Valencia, Jorge Arturo Ágreda, Ángela Idalia Martínez y Nicolás Edenilson Gómez. Queda una vez más demostrado que las autoridades siguen trabajando para erradicar el cumplimiento de delitos, para erradicar que las personas sigan delinquiendo y afectando a la población salvadoreña, no importa dónde se encuentren. En este caso fueron capturados también elementos de la Policía Nacional Civil que lamentablemente ejecutaban acciones en contra de las personas. Las autoridades han reiterado no habrá impunidad y quienes atenten contra la población salvadoreña deberán enfrentar la justicia. Y el trabajo coordinado de las diferentes instituciones de gobierno permiten que más pandilleros enfrenten la justicia. La Fiscalía General de la República logró que 19 miembros de la MS-13 permanezcan en prisión mientras las investigaciones en su contra continúan. Todos los acusados de agrupaciones ilícitas fueron capturados en diferentes zonas del Departamento de la Libertad, detalló el Ministerio Público. Con ello, se garantiza que durante este tiempo los detenidos no continúan delinquiendo en las calles o tengan la posibilidad de escapar, sobornar o deshacerse de las pruebas como sucedía en el pasado. Ahora, con las nuevas reformas aprobadas, los terroristas pueden recibir entre 20 y 30 años de cárcel, mientras que los sujetos identificados como cabecillas reciben condenas de hasta 60 años por los delitos de agrupaciones ilícitas, a los que se les suman más años por otros delitos cometidos. Ahora vemos que estas reformas que hace la Asamblea Legislativa permite que darle esas herramientas, esas condenas, esas penas a la Fiscalía General de la República para que a la hora que llegue a los tribunales pueda solicitarlas. Vemos cómo se trabaja en conjunto tanto el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, también el judicial, el sistema judicial que permite llevar esta guerra contra pandillas y que cada uno de los pandilleros y colaboradores paguen por cada uno de los delitos cometidos contra la población salvadoreña. Se cuenta con las herramientas legales para continuar con este combate frontal contra la delincuencia. Siempre en temas judiciales se instaló la audiencia inicial en contra de cinco sujetos implicados en el homicidio de una persona. Los acusados responden al nombre de William Salvarado, Aníbal Vázquez, Alfredo Sorto, José López y Alberto Arevalo. El Ministerio Público Fiscal solicita que los cinco hombres continúen en prisión mientras llega la etapa de instrucción por un crimen que, según la investigación, tuvo lugar en julio de ese año cuando la víctima llegó a un taller de motocicletas ubicado en San Martín y luego de una discusión todos los imputados atacaron a la víctima hasta quitarle la vida. El cuerpo fue encontrado al día siguiente cerca de una quebrada sobre la carretera de San José Guayabal en Cuscatlán y ahora los responsables enfrentan la justicia. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.